Buenas tardes, bienvenidos al segundo ciclo de charlas y conferencias organizado por la Embajada de Chile en Argentina. En esta oportunidad hemos discutido temas no tan técnicos, sino temas que podrían decir que son más generadores de pasiones y es precisamente el tema que vamos a abordar tiene la pasión entre Chile y Argentina, una pasión compartida es el vino. Para hablar del vino hemos invitado esta tarde a cuatro importantes actores en este proceso del vino. Me refiero al enólogo argentino Sebastián Zucán, al enólogo chileno Canto Amazón, a la sommelier chilena Francisca Herrera y al agregado comercial de Chile en Buenos Aires, Argentina, señor Raimundo Zucán. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Gusto de tenerlos aquí esta tarde para esta discusión de este tema que genera un consenso de pasión entre Chile y Argentina. Yo quería comenzar preguntándole a Sebastián Zucán. Sebastián, ¿a quién crees tú que se ve el éxito de los vinos argentinos? Mira, yo creo que el vino transmite historias y la historia del vino argentino es una historia particular. Primero, desde la inmigración argentina, el vino es parte de nuestra cultura, ya que la gran inmigración italiana y española, principalmente, que llegó a nuestro país, llegó con la tradición de cultivar la viña, pero también de beber vino. Entonces, ese es el principio del desarrollo. Y luego, muchas generaciones dedicadas al cultivo de la vid, y no solo dedicadas a cultivarla, sino a mejorar las zonas de cultivo, a mejorar las calidades del vino que se hacía. Pero yo creo que el inicio de todo tiene que ver con algo cultural. Por eso a mí me gusta decir en algún punto que Argentina es como viejo mundo en el nuevo mundo, por esta llegada a través de la inmigración. Inclusive, nuestra variedad bandera, y por lo que somos conocidos en muchos lugares del mundo, que es el Malbec, tiene que ver con esta inmigración que trajo muchísimas variedades, y luego generaciones y generaciones de viticultores, mejorándola, replantándola y seleccionándola. Por eso, al final, el vino necesita de tiempo y es una consecuencia del trabajo de muchas generaciones. Luego, Argentina recién empieza a exportar en los años 90, y es considerado como un país del nuevo mundo. Pero realmente, la historia que tiene está ligada a muchos años y muchas generaciones de productores. Esa es una parte de la historia que nos cuenta el vino, y la otra parte de la historia tiene que ver con el paisaje, el clima y el suelo, que es lo que da las características, la unicidad y la identidad a los vinos que hacemos. Y a mí me gusta definir los vinos de Argentina como vinos de montaña. La cordillera de los Andes, que nos une, no nos separa con Chile, es lo que determina toda la identidad de nuestros vinos. Les diría en un 99%, cuando uno mira las regiones argentinas vitícolas, el 99% está ligada a la cordillera. Hoy empiezan a desarrollarse algunas otras regiones más cercanas al mar, pero el corazón, sin duda, está cerca de la cordillera. Y esta cordillera nos determina, básicamente, y muy fuerte, en cuatro aspectos. La parte climática, la parte del agua, porque nosotros para cultivar debemos regar, el suelo y nuestra idiosincrasia como productores. Nosotros somos gente de montaña, pero metiéndonos en esta cordillera, la parte climática cultivamos en un desierto, en un desierto en el que estamos aislados de los océanos, muy lejos del Atlántico, muy cerca del Pacífico, pero con esta cordillera en el medio, que no nos permite ningún tipo de influencia, es una de las zonas más continentales de cultivo. Pero este desierto tiene la característica de estar pegado a la montaña y poder subir y cultivar en zonas más altas. Y esa altura nos permite muchísima variabilidad en términos climáticos en muy poca distancia. En particular el Valle de Duco, que es la región donde nosotros cultivamos, hace que en muy poquitos kilómetros podamos tener cambios climáticos muy grandes por los desniveles que tenemos en los que cultivamos. Y eso nos permite cultivar, inclusive, en zonas frías, pero con algo un poquito único y particular, que es con luz. En general, cuando uno piensa en las zonas frías, piensa en zonas nubladas y lluviosas, y nosotros podemos cultivar por altura, en zonas frescas o frías, con muchísima luz. Y nuestros vinos hablan de este desierto en altura, con esta pureza lumínica que tenemos. Lo segundo que nos da la cordillera es el agua. Todo el agua que usamos para regar viene del deshielo. Mendoza está cultivado solo un 3% de la superficie, y la limitante que tenemos es el agua. Y lo tercero que nos da la cordillera tiene que ver con los suelos. Todos los suelos sobre los que cultivamos son suelos de origen aluvional. Eso significa que hace millones de años tuvimos grandes glaciares en la cordillera, luego la tierra se calentó, esos glaciares se derritieron, y todo el agua bajó de la montaña arrastrando materiales. Por eso, donde caminamos y donde crecen las raíces de nuestras plantas son materiales que hace millones de años tuvieron en la cordillera. Y esa cordillera tiene una geología muy diversa por su formación, lo que genera una variabilidad de suelos muy grandes, en donde estamos con combinaciones muy particulares, como nos podemos encontrar granito combinado con carbonatos de calcio, que son combinaciones únicas en algunas regiones. Entonces, para mí, para contar Argentina, lo tenemos que contar a través de esta historia, de esta historia que está ligada a la tradición y al consumo de vino, a las características de nuestros lugares, y creo que el futuro está en esta unicidad o identidad que viene de los lugares. Pensando la variedad, pensando al Malbec como el vehículo de expresión de nuestros lugares. Y esto, hoy es muy claro poder verlo en la diversidad que tenemos de regiones, pero también de expresiones a través de productores, porque la maravilla en algún punto que tiene el vino es que en el mismo lugar, tres productores diferentes son tres vinos diferentes, el mismo productor en tres lugares diferentes, tres vinos diferentes, e inclusive el mismo productor en el mismo lugar, cada año es un vino diferente. Entonces, a través de esta cordillera, creo que el trabajo que se está desarrollando en Argentina es cómo nos unimos, no a pensar en commodities, sino a pensar en algo único y repetible a través de las regiones donde cultivamos. Vale, gracias, gracias. Francisco, la misma pregunta que por el mundo, pero del otro lado de la cordillera, con el Pacífico a paso, recordemos que Chile tiene la zona bangosa, 90 kilómetros de la cordillera. Bueno, si bien la historia del desarrollo de los vinos chilenos tiene mucho punto en común con el desarrollo de los vinos en Argentina, no hay que olvidar que la vid no existía naturalmente en América, solo había una especie de vidi en la parte norte que no producían uva. Toda la uva que conocemos se trajo de Europa por los inmigrantes y esa es parte de nuestra riqueza como continente, como países. Somos todos descendientes, directa o indirectamente de inmigrantes, la mayoría bastante reciente en nuestra historia, son países muy jóvenes. Y comparto el concepto de Sebastián del nuevo viejo mundo, que hemos construido en base a lo que aprendimos de nuestros ancestros, en base a las relaciones que seguimos manteniendo con todos estos países de donde vienen nuestras uvas y nuestra cultura albino, hemos empezado a construir nuestras propias identidades. Si bien tenemos en común con Argentina la cordillera, la cordillera del lado argentino y del lado chileno se expresan muy diferentemente, es más abrupta del lado chileno, se erosiona más fácil, es mucho más suave del lado argentino, más dominada por todos estos depósitos aluviales, en Chile se van contraponiendo depósitos aluviales y coluvionales, se encuentra rápidamente con la zona central y algunas veces logra besarse con la cordillera de la costa, que eso marca también una diferencia geológica y climática que en Argentina no tienen, no es ni mejor ni peor, sino que nuestra geomorfología es más abrupta, un poco más expresiva en ese sentido, que manifiesta zonas veladas, en Argentina tienen, qué sé yo, granizo, es todo diferente, en suelo, en geomorfología, en la heterogeneidad, Chile es muy heterogéneo, en cuanto a sus orígenes de suelo, la viticultura en Chile se desarrolla más o menos, casi ininterrumpidamente en 1.400 kilómetros, desde La Serena hasta Mayeco, hasta lo que es Traillén más o menos, y es ahí donde se va marcando los distintos valles, distintos lugares, distintas identidades, distintas tipicidades de vino, seguimos plantando un poco de todo por todos lados, pero cada vez vamos especializándonos un poco mejor en encontrar los mejores orígenes, las mejores expresiones de uvas para los mejores vinos, lo que creemos que son mejores vinos, y eso habla de justamente una madurez que estamos empezando a desarrollar con el tiempo, que es buscar nuestras identidades, por lo menos los buenos proyectos que conozco en Argentina y en Chile, ninguno pretende ser francés o italiano o español, queremos mantener nuestra identidad y ser vectores de cultura y de civilización, entonces las grandes fortalezas de Chile van en su geomorfología, para resumir, heterogeneidad, una gran ventaja que me atrevería a decir Chile es el único país completo en el mundo que lo tiene de estar libre y filoxera, por lo que una gran parte de nuestras viñas, de nuestras parras, están plantadas sin porte injerto, lo que tampoco es un sinónimo necesariamente de mejor calidad o peor, sino que marca ya un estándar, una diferencia en relación al resto del mundo, desde un punto de vista fitosanitario, Chile es uno de los países más limpios, más sanos del mundo, hay muchas enfermedades, plagas que en Chile no sabemos ni siquiera deletrearlas, por decirlo en una forma divertida, que en otras partes le generan muchos dolores de cabeza, así que, bueno, grosso modo es eso, tenemos muchas diferencias, y eso es lo que hace que nuestros vinos sean muy interesantes de un lado y otro, de la cordillera, no veo mucho que puedan competir, sino que justamente marcar diferencias, yo me trato de dar gustos especiales, hoy día homenajeando a mi amigo, me estoy dando un gusto con esta, que es la última, espero ir pronto a Mendoza a buscar más, pero bueno, salud Sebastián, Luis, Francisca, todos los demás, no quieren dar, no hiciste llegar ningún vino antes de la, es que yo a esta hora ya me hacé, entonces ya traje suficiente, hoy día corrí todo el día, logré almorzar algo a las 4 de la tarde, así que, ahora disfruto, salud. Salud Francisco. Bueno, ya hemos escuchado a los dos genólogos, respecto a las diferencias que hay entre ambos suelos, ahora le corresponde el turno a las mujeres, a las que nos acompañan, la única representante del sexo femenino, bienvenida Francisca. Muchas gracias Luis. Bueno, tú eres bastante joven, tienes un currículum bastante abultado, tú eres, has ganado con un curso de femenina en Chile, en Biomadern, tienes un currículum bastante nutrido, la pregunta que te quiero formular yo es, ¿cómo lo hace un sommelier? Para entre tanto vino que existe en la región, ¿cómo lo haces tú para interpretarlo, para leerlo? Gran pregunta, muy bella, muchas gracias por la invitación, y también por esa tremenda compañía. El sommelier, la función es básicamente ser intérprete, intérprete de quienes hacen el vino, intérprete de quienes lo están tomando, lo están consumiendo, o potencialmente lo pudiesen llegar a consumir, es decir, convertir a más amantes del vino. Para eso requiere un conocimiento de dónde proviene el vino, de todas las características, de los lugares, lo que nos han explicado de forma muy sintética y muy eficiente, Sebastián y François, y por supuesto poder explicarlo en términos más, lo más abordables posible, para que la mayor cantidad de personas se encanten con el vino. Entonces para eso uno prueba, prueba vino, visita viñedos, conversa muchísimo con quienes lo hacen, los viñateros y enólogos, y formula, aterriza de la manera más, de nuevo, más amigable posible, la manera en que el vino se expresa. Y para eso entonces se degusta mucho. Yo mencionaste algunas certificaciones que yo he tenido, las he sacado por lo mismo, porque siempre hay mucho que decir, y ahí estamos en un territorio, quisiera hablar del territorio latinoamericano, para posicionarnos efectivamente como ese nuevo viejo mundo, como lo han mencionado, que tiene mucho que decir a la civilización misma del vino, que proviene de Europa, proviene de la zona caucásica, y de ahí se corre hacia Europa meridional, occidental, y bueno, con el descubrimiento, perdón, la conquista de América, se implanta esa maravillosa cultura que es la vida. Entonces, quise sacar todas esas certificaciones, precisamente para poder sacar la voz, de la manera más técnica, y insisto, más amigable posible, y poder explicar la particularidad de nuestra identidad compartida entre los países del cono sur. Desde esa historia también, criolla de vides que fueron traídas hace cuatro siglos atrás, se plantaron en todo el continente, y en algunas partes sobrevivieron, más o menos de forma autónoma, en otras no pudieron sobrevivir, no se siguió, y en el caso, bueno, más chileno, que es un territorio que conozco mejor que el argentino, porque vivo en Chile, y ejerzo en Chile, en el caso chileno, estamos en presencia de muchísima diversidad, de territorio, muchísima diversidad de cepa, y por lo mismo, se prueba, y todos los colegas estamos de acuerdo, se busca probar lo más que se pueda a ciega, los vinos. Para no dejarse influenciar, para entender sus particularidades, se planta aquí, por ejemplo, en Chile, lo que más tenemos plantado es cabernet sauvignon, que es en una cepa como todas importada, implantada desde Europa, desde Francia, pero el cabernet sauvignon chileno es muy reconocible, partiendo, y además, uno va empezando a entenderlo en sus distintas expresiones, en las regiones donde se encuentra plantado. Pero más allá de estas cepas importadas de Francia, tenemos también esas variedades importadas por los conquistadores españoles, que a la fecha, los sommeliers tenemos mucho, mucho trabajo, y es extremadamente entusiasmante, porque es invitar a nuestros, a los amateurs del vino, nacionales, argentinos, chilenos, y del mundo, a redescubrir nuestra historia. Entonces, hay muchas variedades que están siendo revalorizadas, y entiendo que esto sucede a nivel continental, que son las variedades traídas por los conquistadores. En este caso, en Chile la llamamos la cepa país, por ejemplo, que la llaman allá, Allende los Andes, en Argentina, Criolla Chica, que hasta hace muy poco tiempo en la historia, estamos hablando hace 10, 15 años, eran en ambos países, vinos embotellados sin nombre ni apellido, vino tinto, no tenía derecho ni siquiera a ser nombrada. En el caso chileno, hace muy poco que podemos etiquetar en las botellas esta cepa. Entonces, es una variedad que tiene mucho por entregar, porque nos reenvía a paisajes de muchas décadas, que fueron formados por el hombre hace 100 años, 150, 200 años, François sabe mucho de esos viñedos antiguos, y también en Argentina, están redescubriendo esa misma variedad, entonces esos mismos viñedos olvidados, estas parras viejas, todas tortuosas, y recién siendo comprendidas, y esto poder servirlo a una mesa, a un consumidor, de nuevo, nacional o extranjero, que tenga la sed de conocimiento, y de hacer ese viaje en el tiempo, porque lo que estás probando aquí es historia, lo que estás probando es un sabor de un vino que proviene de una planta que fue plantada hace 200 años. Entonces, entonces eso, es una experiencia organolépticamente hablando, espiritualmente hablando, trascendental, literalmente, y eso es lo que puede ofrecer el Cono Sur, y hablo, insisto, en el Cono Sur, Chile como Argentina, al mundo, para nosotros. Entonces, ese es mi humilde trabajo, poder ir desenterrando las cualidades, la originalidad, la autenticidad de cada lugar, para regalárselo a quien quiera recibirlo, en la mesa, o en una conversación, siempre con una copa de vino. Gracias, Francisco, creo que ha sido muy, es implicador tu discurso, porque, partiste diciendo que tú eras una comunicadora, entre el vino, yo veo tu trabajo fundamentalmente de intérprete, de tratar de acercar, el sabor, el panino, los distintos elementos que componen el vino, al consumidor final, que finalmente es donde termina el proceso, cuando ha dejado una esta botella, en el restaurante, o en la casa, ahí termina el proceso largo de elaboración del vino. Volvemos aquí en los breves momentos, pero ahora quiero referirme a Raymundo, que lo veo ahí muy tranquilo, así que lo vamos a tirar. Raymundo, no voy a hablar de tu currículum, porque es bastante exceso, tú eres agregado comercial de Chile, en Argentina, y respecto a esa experiencia, a la que yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu experiencia en base a esta empresa, esta industria del vino en Argentina? Chile es un promotor de nuestro mercado, de nuestro comercio, ¿cómo es el proceso de la relación del vino con Chile-Argentina y nuestro país? Raymundo, cuéntanos por favor. Mira, muchas gracias por la invitación, primero que nada, contarte de que, yo creo que Chile y Argentina, tienen una relación muy estrecha, en lo que es vino, si bien no tomamos mucho vino de un lado o de otro, el vino para ambos lados es muy importante en la economía, voy a dar lateramente algunos números, como para que se vea el contexto de la magnitud, de lo que representa el vino para ambas economías, Chile exporta más o menos 73 mil millones de dólares, de los cuales productos como no cobre, podríamos decir que son 35 mil, eso quiere decir que un 35% en lo que va, por ejemplo, de este año, son productos que no son derivados de la minería, de ese marco de producto, yo diría que el 5% de lo que exporta Chile de productos no cobre, por decirlo de alguna forma, corresponde a la industria del vino, o sea, eso es un rubro muy 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 importante, dentro de lo que es la economía exportadora, de lo que es Chile, si nos vamos a Argentina, Argentina, de los 49 mil 700 millones de dólares que exportan, cerca de 780, son del vino, una industria del vino, lo que más o menos representa, el 1,5% de las exportaciones argentinas, llevado a lo que impacta, en una economía, el vino, por ejemplo, en Chile, datos que tengo bien frescos, la industria del vino, representa el 0,5%, por ejemplo, del PIB chileno, ¿ya? Pero cuando uno se va, más allá que a simples números, lo importante, es entender, cómo la industria, impacta, en las comunidades, en Chile, por ejemplo, la industria del vino, genera, 100 mil puestos de trabajo, lo que es, un motor, súper súper importante, para lo que es el desarrollo de comunidades, por el otro lado, ya hoy día en Chile, existen 800 bodegas activas, ¿ya? Lo que quiere decir, cuán diversificado, está, esta industria del vino, de esas 800, el 50%, 400, exportan al mundo, ¿ya? Y, ¿y hacia dónde exportamos? Los principales mercados, desde el punto de vista de Chile, son, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, China, y Brasil, Brasil es un gran consumidor de vinos, que creo que para Argentina, es exactamente lo mismo, uno de los mercados, muy, muy, muy importantes, entonces, por un lado, nosotros podríamos decir que, competimos por el mercado internacional, pero yo he visto varias viñas, que lo que hacen, es complementar su oferta, en el sentido de, tienen canales comerciales, etcétera, pero ofrecen, cierto, mix de productos chilenos, pero con esa misma, ¿cómo se llama? Canal de distribución, lo complementan, por ejemplo, con el Malbec argentino, entonces, pasa de que hoy día, cuando uno mira, si, si el vino chileno, y el vino argentino, compiten de alguna forma, yo he visto casos, donde, la co-competition, que es algo nuevo, que se está haciendo, sobre todo, en las empresas B, en decir que, en vez de ser competidores, y mirarnos de un lado de la trinchera, es cómo abordamos, mercados internacionales, complementando nuestra oferta, y en base a eso, aboratamos nuestros canales, de distribución, llegamos a mercados, en los cuales, nos apalancamos, como marca, uno del otro, importante experiencia, en eso, es lo que ha hecho, Wine of Chile, que para mí, es un tema, bien, bien modelo a seguir, creo que ya salió, Wine of Argentina, pero de alguna forma, cuando uno va a las ferias, internacionales, no ve, la viña uno, la viña dos, la viña tres, en stand distintos, sino que ve un gran stand, de vino chileno, cuando uno va a mercados internacionales, lo que apalanca, una buena marca, es decir, no mira, este es un vino chileno, más que, tratar de dar a conocer, una marca en específico, de un vino, entonces, hoy día, creo que, sobre todo, la industria del vino, esa colaboración, entre las bodegas, las viñas, hace que, el crecimiento, sea más exponencial, que cuando uno lo mira, desde un punto de vista, competitivo, no me quiero arreglar mucho más, pero, pero si quieren, lo, 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 abrimos, abrimos un poquito el debate, ¿ah? Me parece, me parece genial, que, 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 le haya expuesto cifras, porque, precisamente, cuando las veía, yo pensaba, cuáles son los mercados, donde, 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 están subidos, los mercados, creo que, es, 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 es un comprador seguro, que mencionaste a Canadá, mencionaste a, Brasil, mencionaste a, Estados Unidos, en el medio, Sí, Estados Unidos, Canadá, Exacto, exacto, bueno, siguiendo con el, siguiendo con el, con el, con el conversatorio, le quiero preguntar a los senólogos, ¿cuál es su opinión, respecto de los vinos, de la contrapasa? ¿Qué opina, de los vinos chilenos, Tocardi, y qué opina, de los vinos argentinos, más o menos? ¿Se pelean la palabra? ¿La tienen los dos? Bueno, a mí, a mí no me gustan, como, esta vez voy a partir, yo, Sebastián, para, para ver si te puedo dejar, sin palabras, que, que normalmente, es el revés, a ver, los, los vinos argentinos, son, son fabulosos, y no, no estoy siendo, políticamente correcto, hemos tenido la suerte, de intercambiar con Sebastián, desde el punto de vista, no solo, amistad, sino que técnico, haciéndonos, degustaciones a ciega, y, 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 y son, no solo buenos, sino que son diferentes, y son únicos, eh, justamente, han desarrollado mucho una cepa, que existe poco en Chile, que es Malbec, pero, bueno, igual como en todas partes del mundo, existen muy buenos productores, eh, mediocres, y malos, los malos, por suerte, son muy difíciles de encontrar, de un lado y del otro, pero, el, el progreso, el avance técnico, que, que se ha visto en los últimos años, los vinos que están poniendo, en, entre los primeros ranqueados, en distintos críticos, en, eh, ver en qué restaurantes están, en qué parte del mundo, eh, son argumentos indiscutibles, para hablar de, de, de la calidad, y, y de lo único que son, los vinos argentinos, a mí me, de verdad, me, me apena, que me cueste encontrar botellas, eh, argentinas, en Chile, por ahí se logra encontrar, pero para el público en general, eh, es muy difícil, eh, por todos los intercambios, impuestos, etcétera, corretaje, lo que se logra encontrar, eh, se encuentra a precios muy altos, así que sería muy lindo que hubiese una apertura comercial, eh, de impuestos, etcétera, para poder tener este intercambio, que además genera cultura, genera nuevas referencias, para poder seguir mejorando, o sea, no, no solo unos pocos privilegiados, por gozar de las amistades, los contactos, y la posibilidad de viajar, sino que para todo el mundo, porque de verdad son, son mundos totalmente aparte, diferentes, lo que podemos encontrar acá en Chile. Gracias Francisco. Bueno, yo, a ver, coincido con lo que dice Francisco, eh, creo que la, la maravilla del mundo es la diversidad, y uno siempre está buscando viajar a través del vino, y Chile nos ofrece una diversidad muy grande de paisajes y de lugares, desde lo que contaba Francisco, de sur a norte, y hoy con una diversidad muy grande de productores, lo que genera vinos de muchísimos estilos. Creo que, como región, y lo que decía Francisco, tiene que ver, primero compartimos y después competimos, eh, en algún grado, y nuestro interés como productores, que hacemos vino, porque es nuestra vida y nuestra pasión, siempre nos gusta compartir vino, visitar productores, probar vino de un montón de productores, y la verdad que, si hay algo que yo veo que, que Chile viene potenciando y creciendo mucho, tiene que ver en identidad, en esa identidad que podemos encontrar en los proyectos del sur, eh, por ejemplo, también en, en los del norte, pero también una, una generación de, de productores súper interesantes, donde el vino trasciende el negocio, el vino tiene que ver con una forma de vida, y, y nada, hoy, la verdad que, que bueno, estando cerrado es difícil ir, pero, es un placer poder ver lo que está pasando, eh, en Chile del vino, y al final, también hay muchísimos lazos de, de amistad, lo que hace que lo disfrutemos mucho más. Gracias, gracias. A ver, Francisco, en tu, en tu trayectoria, ¿cuáles dirías tú que son los vinos más difíciles de, de, de recomendar? Porque, finalmente tú eres una, una, un vínculo entre el consumidor final y el vino. ¿Cuáles son los elementos que tú consideras para, para poder significar un vino? O sea, tú, tú haces una, una separación de, este vino es suave, este vino es para, para ganarles más, 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 más exigente, porque llegaba el momento, tú tienes que recomendar un vino, ¿en qué, en qué, en qué, en qué se fija un, 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 en el registro que él tiene, tú tienes un papelito donde dice, estos vinos son de esta manera, esta, esta calidad, no, no sé cómo, cómo, cómo recomiendas tú los vinos. Francisco. Muchas gracias por tu pregunta, difícil, y, y, bueno, lo que, lo que se basa en la recomendación, es en la persona, quien está haciendo el, el pedido, no, la solicitud de la información, entonces siempre, uno tiene que partir por preguntar por las preferencias, a la persona, al cliente, y en base a esas preferencias, recién, de ahí, uno tiene el abanico de posibilidad, y ve si la persona es más aventurera, si tiene ganas de ir explorando los territorios, si es más bien, eh, lo clásico, y si expresó, eh, tal o tal perfil de vino, uno va a la segura también, entonces realmente tiene mucho que ver con la psicología, eh, de quien tenemos al frente. eh, eh, una de la, uno de los elementos que yo, eh, trato de dejar a un lado, para asegurar que la experiencia sea lo más placentera, porque de nuevo estamos trabajando en una industria del, del placer, eso es muy importante recalcarlo, la idea es que las personas se vayan más felices, de las que entraron al local, o a, a la tienda, o a, a la casa, de hecho, de uno, entonces, eh, una de las dos cosas que con las cuales tengo bastante cuidado, es el nivel de alcohol, eh, trato de, de recomendar vinos que tengan un grado de alcohol, que no excedan más de catorce, o que no se perciban como más de catorce grados de alcohol, porque eso me va a permitir a mí invitar a esa persona a seguir probando, y por razones obvias, mientras menos alcohol, eh, más posibilidades tiene esa persona de seguir, eh, percibiendo en plena conciencia, eh, lo que se está recomendando, y es el azúcar, el otro, el nivel de, de azúcar residual, siempre trato de mantener, eh, una recomendación en base a vinos secos, por exactamente la misma razón, eh, así podemos partir por vinos secos, ligero, y ahí podemos seguir con, eh, ir aumentando en intensidad, de sabores, de estructura, eh, y eventualmente de alcohol, y poder terminar con la última notita, que posiblemente un vino fortificado con algo de azúcar residual, un poquito más alcohólico, que además cumple una función digestiva, que se agradece después de una comida, pero eso, eso principalmente, eh, y, y yo siento que, claro, los vinos argentinos han tenido, a mí me, siempre, siempre celebro la actitud de Argentina, en cuanto a su, 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 su amor propio, por todo lo que hacen, ¿no? Y eso se plasma muy bien en el mundo del vino, el hecho de que hayan posicionado en el mundo, la cepa Malbec, como lo han posicionado, siendo que en la cuna de origen de esta cepa, no diría vergüenza, pero nadie la había reivindicado, perdón, de tal manera, porque una cepa complicada, de donde proviene, en Cahors, en Francia, eh, costaba mucho, que fuese tomable, en el sentido de que había que, esperar muchos años para que el vino se fuese integrando, puliendo en botellas, entonces, eh, Argentina le regaló al Malbec, o entendió en el Malbec, lo supo interpretar, lo supo escultar, entender, y presentar al mundo, de tal manera que hoy en día, la región originaria del Malbec, tiene derecho a poner Malbec debajo de la apelación, que es algo que en Francia en general no sucede, aparece el nombre del lugar, aparece el nombre de la apelación, y quien bebe esa apelación, sabe, o debería saber, cuáles son las variedades que encubre, o autoriza esa apelación, entonces eso me parece muy, 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 bold, como le dicen en inglés, muy, absolutamente una, una jugada maravillosa, y que también permitió, yo creo, al nuevo mundo, posicionarse a nivel, eh, mundial, como un, un jugador muy serio, en cuanto a, 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 a vinos, con esa propuesta también de vinos de montaña, como mencionó Sebastián, con esa propuesta de vinos mosaicos, como su braille a François, eh, desde Chile, que tenemos tantas posibilidades para, eh, para, para hacer vino de todo tipo, entonces, eso, vinos de montaña, vinos del viejo nuevo mundo, eh, vinos criollos, eh, y vinos que, no por ser, eh, local, ¿no? Digo eso, pero vinos que realmente muestran otra expresión de esta, de este maravilloso elixir que es el vino, que Europa está fascinada ahora de descubrir, de hecho, quieren saber más de los vinos, eh, de nuestros territorios. Siento. Gracias, Francisco, creo que tenemos, estamos como, con problema de tiempo. perdón. No, no, si le quería preguntar a Raimundo, ¿de qué manera nos podemos hacer cargo de los, de los descargos que formuló François, en el sentido de que sí quería grandes impedimentos arancelarios para el fomento de los vinos chilenos y argentinos? ¿Qué le podemos responder a eso, Raimundo? Mira, eh, es bien, es bien difícil, eh, plantear un, una liberación total de, de, de los impuestos y cosas que existen, sobre todo en el mercado de los alcoholes, es bastante complejo. Ahora, eh, no es que no exista un comercio, ¿ah? O sea, los chilenos, por lo general, importamos cerca de tres millones de dólares, eh, de vinos desde Argentina, y los argentinos, alcanzan también a importar un millón de dólares, eh, de vinos chilenos, eh, eh, por lo menos esa es la punta del iceberg. Ahora, donde, donde yo sí veo oportunidades, porque, porque a mí, yo llegué hace seis meses, eh, a vivir a Buenos Aires, soy un gran amante del vino, lástima, no soy un productor, solo soy un tomador de vino, por decirlo de alguna forma, eh, y la verdad es que me ha sorprendido, ¿ah? Necesitamos más de eso. Sí, y me ha sorprendido la cultura, la cultura vitivinícola que existe acá en Argentina, ¿ah? La diversidad de, de bodega, eh, etcétera, y ahí yo creo que hay un nicho importante al vino chileno, del, del vino de nicho que le llamamos nosotros, o sea, eh, creo que, creo que, son ávidos, el otro día fui a una comida con, con varios, eh, varios amigos y, y todos, eh, preguntaron cuál era el carmener que había llevado, porque tengo una caja de carmener aquí, y, y la llevo puesto especial, eh, y, y preguntaban de dónde viene esta cepa, un poco la historia que tiene la cepa, etcétera, y eso hace, eh, que en definitiva yo creo que los, los vinos de nicho, no, no el vino, el, el vino como que uno va a todo público, sino que, ese vino con, con una historia, eh, eh, es un vino que tiene mucho, mucho potencial en Argentina, es solo, solo hay que, solo hay que, explotarlo de alguna forma, ah, eh, y, y, y como, como, como mercado, yo creo que, en el vino quizás, no nos vamos a tomar mucho el vino, pero, de uno o del otro lado, pero la industria que genera el vino a su alrededor, llamemos turismo, llamemos envase, llamemos eh, etcétera, es un, es una, es una, una industria que a los dos lados de la cordillera genera demasiado, o sea, eh, lo que, lo que de alguna forma depende, eh, Argentina, eh, de, por ejemplo, eh, los envases de vidrio chileno, eh, lo, lo que, lo que Chile le, 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 le exporta a Argentina, lo que son cajas, material de packaging, etcétera, hace que sea una industria muy, muy, muy atractiva y complementaria a lo que hace la industria chilena. Por el otro lado, yo sé que también Argentina tiene mucha manufactura, muchas cosas que la industria vitivinícola chilena también demanda. Entonces, yéndonos un poco más allá de mirar la cepa, de mirar como industria, yo creo que ambos países se complementan muchísimo, muchísimo, más que lo que está dentro de la botella. Creo que toda esta externalidad, cuando un americano viene hacia Argentina o viene a la Patagonia a conocer estas viñas que están en el lado de Mendoza, siempre termina en lo que son las viñas de Chile. O sea, es un viaje que el tipo lo hace a los dos lados de la cordillera. Viene a Sudamérica a conocer esta industria o este viejo continente, como lo llamaron delante. Lo viene a conocer porque ha generado un turismo alrededor, que es donde uno le viene a vender la historia, esa uva país que decía Francisca, esa historia de los inmigrantes, de cómo llegaron las viñas, de cómo nosotros rescatamos este Carmener que parecía extinto. Todo eso se da a los dos lados. O sea, el turismo de bodega creo que es un potencial que es un tema externo a lo que es propiamente la producción de vino, que también impacta a ambos países. Y en eso la historia, la forma de hacer el vino es complementario. Yo creo que Chile y Argentina, desde el punto de vista turístico, complementan el destino en forma mutua. No es que compitan por el destino. Y lo mismo yo creo que va a empezar a pasar con los vinos. Eso. Gracias, Raimundo. Le planteo a mis invitados de esta tarde del foro que me planteen. Cada uno de ustedes fue un desafío en el comercio, en el intercambio de vinos, de productos, de vinícolas entre Chile y Argentina. ¿Qué desafío creemos que podríamos hacer por delante? No sé si le damos a preferencia a las mujeres. Le han tirado todas las preguntas difíciles primero, Francisca. ¿Quiere pasar un minuto, Francisca? No, 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 no. Es que las califico yo de difíciles, pero son muy buenas. Desafíos, desafíos. Sin duda colaboración. Más colaboración y entender que nuestra identidad se emerge, consolida, enriquece en ese intercambio, en esa comparación. Una comparación extremadamente sana. Yo quiero destacar, a nivel, desde, de nuevo, mi profesión en este caso, puedo destacar realmente la calidad de los sommeliers allén de los Andes. Paz Levinson es una figura a nivel internacional, es argentina, pero hoy en día es una personalidad claramente ultra respetada y con razón. Y hay una escuela también detrás de ella, hay muchísimos colegas argentinos. Yo tuve la suerte de viajar a Argentina precisamente porque allá se movieron de tal manera que llegaran esos entes certificadores de la profesión de sommelier al Cono Sur. Y fue un hito, de hecho, y fue un éxito. Y muchos latinoamericanos, colegas latinoamericanos, viajaron a Argentina precisamente para eso. Entonces, esto yo creo que uno de los desafíos para Chile, en este caso, sería posiblemente entender más aún esa mentalidad de lograr posicionarse como un país latinoamericano con voz, con identidad propia, con historia propia y con muchas ganas de compartirlo. Siento que ahí hay mucho por aprender y yo sé que en Chile hay muchas ganas de replicar esa generosidad y ese ímpetu que nos ha mostrado el país hermano argentino en la industria del vino, desde la somerería voy a hablar e insistir. Esto es uno de los desafíos más importantes. Hay muchos, los dejo a mis colegas. ¿El próximo? ¿Quién es? Para el mundo. Adelante. Yo me la uso, ya. Yo lo que dije en un principio, yo creo que la complementación, el encadenamiento productivo, el buscar cómo hacer más óptica la cadena de valor, la cadena de valor del vino es bastante extensa. Entonces, ver dónde están las mejores opciones de ambos lados. Y dos, yo creo que también es el buscar esa complementariedad para llegar a mercados a desarrollar. Yo creo que hoy día el consumo del vino ha desplazado el consumo de otros destilados, como un consumo de alcohol quizás más sano. Hay una cultura mayor del vino, por lo que muchas veces, más que pelear porciones de mercado, de repente, en forma conjunta, el buscar el crecimiento de los mercados. Creo que hay culturas en las cuales no se consumía tanto vino que hoy día el vino ha entrado. Mercados como China, los mercados asiáticos, son mercados que realmente han crecido en el consumo de vino, más que entre Chile y Argentina, ir a competir por ese share que existía o por ese mercado que existía. Creo que ese es uno de los grandes desafíos en el decir, oye, cómo en forma conjunta vamos a desarrollar mercado más que a competir por mercado. Y en eso yo soy un convencido de que la complementariedad en la oferta hace que se genere mayor demanda. Y ese yo creo que es un desafío muy, muy, muy importante que tiene que ser mirado desde el punto de vista de la industria, desde un punto de vista gremial, desde un punto de vista de las marcas sectoriales, de decir, oye, mira, en este rincón del mundo producimos el mejor vino que tú puedes comprar. Y ahí va a estar lo que han dicho todo el rato, esa diversidad de vinos chilenos y esa diversidad de vinos argentinos que pueden llegar a cualquier paladar que existe en el exterior. Eso. Gracias, Raimundo. Muy buena. Yo creo que, a ver, coincido con Raimundo en que hay una oportunidad para Argentina y Chile y esta oportunidad no tiene que ver con competir por espacios de mercado, sino entre Argentina y Chile, sino por ampliar los mercados. Y creo que, bueno, también hay un desafío que es ampliar el consumo de vino en el mundo. Pero para mí hay un trabajo que tenemos que hacer de evangelización de lo que sucede en nuestro lugar, de esto que hemos estado hablando, de las características de Argentina-Chile, de nuestros vinos. Y ese trabajo de evangelización no hay una solución, sino que hay una cantidad de cosas que debemos atender y debemos hacer. Pero si queremos construir un mercado de vino sólido, nuestros países tienen que tener un prestigio en la producción de vino. Y eso está muy ligado al conocimiento de nuestros lugares, a la calidad de vinos que podemos hacer, pero luego a cómo lo comunicamos. Y ahí lo que contaba Francisca, a través de la potencia que tienen los sommeliers en el mercado, y sobre todo cómo se proyecta a futuro, y lo que decía Raimundo a través del turismo, y luego salir en conjunto a comunicarlo, es difícil pensar en una sola actividad. Va a llevar tiempo, porque el tiempo es un factor esencial en el vino, pero debemos ir construyéndolo desde el prestigio, desde mi punto de vista. Desde buscar que estos consumidores confíen y crean en el potencial de los lugares, y luego, bueno, después cada uno tendrá que hacer el trabajo individual, como país, y dentro del país como productor. Pero estoy de acuerdo en que primero compartimos y después competimos. Bueno, yo para complementar un poco lo que dice Sebastián, que lo comparto plenamente, creo que además de evangelizar, hay que culturizar, aportar cultura. Me gustaría ver más ciudades en Sudamérica como Mendoza. Tú vas a Mendoza, se respira vino, hay cultura de vino. Me gustaría ver más Mendoza en Argentina, y definitivamente más Mendoza en Chile. Hay que enseñarle a la gente que el vino es un alimento, no es alcohol. Nada, desde un punto de vista científico, se define por un porcentaje minoritario de su contenido. El alcohol ocupa un máximo de un 14% en el vino. Entonces, técnicamente, científicamente, es más exacto decir que el vino es agua, es decir que es alcohol, por un lado. Además, también yo haría un fuerte llamado de atención a nuestras autoridades legislativas y sanitarias, que los veo muy preocupados contra el vino, metiéndolo en el saco del alcohol. Recordarles que tenemos muchos más problemas de obesidad que de alcoholismo en nuestros países. Entonces, aterrizar esas cosas, en vez de reventar impuestos a los agricultores, a los viñateros, a los productores de vino, es impresentable que por una botella de vino en Chile paguemos un 40% impuesto, y un McDonald's o cualquier marca comercial de comida chatarra pague máximo un 19%, si es que. Entonces, hay muchos más muertos por las papas fritas que por el alcohol, directo e indirectamente, y mucho menos por el vino. Entonces, no sé si el señor Sued me podrá ayudar a encontrar una vía de acceder y hacer comprender a nuestros políticos, porque están totalmente equivocados y es en base a ignorancia o a fanatismo religioso, muchas veces. Entonces, el vino es un gran factor de humanidad, de civilidad, por eso me niego al término vinos naturales. El vino es un producto humano, un producto de civilización, un producto de afecto. Entonces, debiésemos abrirnos más a compartir los vinos. No conozco ningún veedor de vino que tenga un mal espíritu. En general, son buenos comedores, buenos tomadores, gente que le gusta sentarse a compartir. Así que, esos son mis puntos donde pondría los tildes, los acentos, o los bold, como diría Francisca. Y salud. Salud, salud. Todavía estoy conmigo. Está delicioso esto, Seastien, que muéranse de envidia. Yo me quejo, porque yo estoy acá en Argentina y Seastien no me mando nada para preparar esta charla. No, yo le boté azucarra y la pagué como corresponde, que protegiera al productor, porque del millón de dólares que se consume vino chileno en Argentina, como 800.000 los paga Seastien. Así que, entre lo que toma y regala, y yo cada vez que puedo compro... Debo decir que yo de la oiga de Seastien tengo una caja... Muy bien. Pero no la traje acá en la oficina, sería muy mal visto. En Argentina, tome vino argentino, para que entienda mejor su cultura, valoriza el trabajo de todos esos agricultores. Seastien en otra ocasión nos contará de su proyecto en la cordillera con justamente estas cepas antiguas, que es maravilloso y que tengo muchas ganas de ir a ver. Así que... No, vio el vino. Bueno, yo les quiero hacer la última pregunta. ¿Cómo verían ustedes la iniciativa de un festival del vino entre Chile y el Chile? Ya ponemos fecha y lo produccionamos a través de los chiles. ¿Qué les parece? Luis, no escuché bien, perdón. Yo lo escuché, yo lo escuché y escuché por Chile. Así que, lo que Luis nos dice es que cómo vemos una feria internacional entre Chile y Argentina para promocionar el vino. Perfecto, gracias. Con cultura, con cultura, con baile, le ponemos de todo. ¿Qué les parece? No, y el pasadito me tiró la pega a mí, me dijo organizada por ProChile, así que... Yo en eso, François, sí, le pongo ficha y te puedo ayudar en lo que sea. En la parte tributaria, la verdad es que no tengo mucha injerencia, pero sí en la parte de promoción, de gestión de comercio, yo la verdad, bajando la pelota al piso de lo que dice Luis, es un poco, o sea, un evento binacional mirando, mirando no a los chilenos y a los argentinos, sino que mirando hacia afuera, decir que mira esta región y cómo desarrollar la región o qué es lo que hemos hecho en la región, cómo somos este nuevo continente con estas viejas cepas que tenemos para ofrecerle al mundo y lo han puesto realmente genial. Como decía ahí Sebastián, yo creo que la estrategia a definir es una estrategia de crecimiento en conjunto, pero tiene muchas tácticas, tiene una táctica de promoción, tiene una táctica de generación de turismo, tiene una táctica de complementación de canales de distribución, creo que hay varias bajadas que efectivamente hay que hacerlas dentro de esta estrategia general que son complementarias las tácticas unas con otras y si tú me decías a mí un evento binacional del vino mirando al resto del mundo, mirando a estos mercados que nos compran o a estos mercados que hay que desarrollarlo, bien por hacerlo aquí con turismo, pero también hay que hacerlo en los mercados de destino para que nos conozcan en los mercados de destino para hacer crecer la demanda. Estamos haciendo una primera aproximación en Buenos Aires. ¿Qué les parece? Mira, yo voy, espero, si todo anda bien en enero, espero estar en Buenos Aires, si es que estás allá, podemos juntarnos a conversar. Yo organizaría algo bilateral, así es como los partidos de fútbol, que es el otro factor común que tenemos chilenos y argentinos, que es jugar de local y de visita. Entonces, un evento en Chile, otro evento en Argentina. ProChile se consigue todas las posibilidades y facilidades para hacer entrar los vinos de un lado y de otro, solo con fines culturales. Mira, te tomo la palabra y más encima te pongo el lugar, porque está Rodrigo ahí conectado, que es el dueño de casa del Centro Cultural Mata, que creo que Feliz lo presta para que hagamos este evento inicial en el Centro Cultural de la Embajada. No va a quedar chico, pero partamos por ahí entonces. Está bien. Excelente. Bueno, mis invitados, solo me tienen que agradecerles. Ha sido muy entretenido conversar con ustedes. Espero que tengamos la posibilidad de repetir este debate, este encuentro. Yo creo que no solo demostramos que nos podemos entretener con un tema tan lindo como el alquino, sino que podemos tener mucho trabajo, con mucha conversación y tener una relación bilateral cada vez más solvente y provechosa. Y finalmente es el trabajo de las embajadas. Y yo les agradezco a ustedes su participación. Y quedamos conectados para vernos durante el viaje a Ushuaia, que va a venir a Buenos Aires. Y por qué no poder venir a la cinta también y aquí nos juntamos con el resto del panel. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por su entusiasmo, por su colaboración y será hasta una próxima. Muchísimas gracias. Liz, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.